Que esta ocasión dolorosa, negruzca, este evento trágico Que suscita en nuestros corazones, en nuestras almas Sentimiento de dolor, de dolor y congoja Cuando nos acordamos de lo que sufrió el Imam Hussein Que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con él y con su familia En Karbala Pero ojalá pudiésemos sacar de esta ocasión algo más importante Algo más fundamental, algo más beneficioso para nosotros Más que estos sentimientos emocionales, estos sentimientos de tristeza Es bueno desde luego, como sabéis todos, entristecerse en estas noches Estos días de Azurá, estos días de Muharram Pero lo más importante hermanos es siempre intentar Imitar a nuestro Imam, Salamullahi Aleyh Intentar siempre aprender de este hecho, de este evento de Karbala Leer las virtudes, los valores, los caracteres, los modales que hay Los nobles modales que hay, los nobles valores que hay En el hecho de Karbala Porque solamente de esta forma y eso no me canso de repetirlo Más de una vez Porque así se profundiza este sentimiento Así, de esta forma Se arraiga este sentimiento Y esta forma de celebrar esta ocasión de dolor En la Ummah Islámica Para volvernos Realmente y convertirnos En hombres y mujeres Huseiníes Realmente y verdaderamente El profeta la paz y las bendiciones de Allah Sean con él y con su familia Ha dicho en un hadith He dejado entre vosotros dos joyas preciosas El Corán, por un lado Y la descendencia mía Dice la descendencia del profeta La paz y las bendiciones de Allah Sean con él y con su familia La descendencia pura La descendencia purificada Y luego que dice el profeta La paz y las bendiciones de Allah Sean con él y con su familia Los dos Siempre se quedarán juntos No se separan No se separarán nunca Jamás Hasta la vuelta Al Digamos Al Al manantial Del Profeta Muhammad La paz y las bendiciones de Allah Sean con él y con su familia Es decir En el paraíso ¿Qué significa esto? Significa esto que tanto Interés que se da Al Corán También tiene que darse lo mismo A la descendencia de Ahlulbayt Alayhimu Salam Porque son dos fuentes De las que Son dos fuentes Perdón Son dos fuentes Que nos nutren Tanto nutren nuestras Mentes Con la sabiduría de Ahlulbayt Alayhimu Salam Con el conocimiento de Ahlulbayt Alayhimu Salam Pero también alimentan Nuestras almas Y nuestros corazones Por ese tipo De creencia Ese tipo de fe Con la espiritualidad Que ellos O que emana de ellos Como son maestros Tanto en el conocimiento Como en ese tipo De espiritualidad El profeta Mohamed La paz y las bendiciones De Allah Sean con él Con su familia Apunta Cuando pronunció Este Hadith Este dicho Profético Apunta a una cosa Entre Las cosas Que quería el profeta Conseguir con esto Es Dejar una garantía A la umma islámica Dejar a Ahlulbayt La paz y las bendiciones De Allah Sean con ellos Y el Corán Ese libro Que tenemos todos Los musulmanes Entre nosotros Dejarlos como garantía Para la umma islámica La garantía Que protegerá A la umma islámica A los miembros De la umma islámica Mientras ellos Están Siempre Ligados A esta A estas dos Joyas Tal como La pronuncia El profeta Mohamed La paz y las bendiciones De Allah Sean con él Con su familia Otra cosa Que hay que Destacar Después De Este hadith Del profeta Mohamed La paz y las bendiciones De Allah Sean con él Con su familia Es El elemento De la obediencia Es decir El profeta No es que se merece La obediencia Sino que es Una obligación Para cualquier musulmán Obedecer al profeta La paz y las bendiciones De Allah Sean con él Y con su familia Porque Allah Subhanahu wa ta'ala Nos manda esto Nos ordena Obedecer Las instrucciones Coránicas Por un lado También Obedecer Las directrices Del profeta Mohamed La paz y las bendiciones De Allah Sean con él Y con su familia Es decir Destacamos Este elemento El primer elemento Que es La garantía Para la umma islámica La garantía Para luego Del fallecimiento Del profeta No caer En el desvío En el extravío En las alteraciones En las tergiversaciones Etcétera Pero también Es Digamos Una medida Para cualquier Musulmán Para que Se vea El nivel Y el grado Y la clase De obediencia Que tenemos Hacia el profeta Mohamed La paz Y las bendiciones De Allah Sean con él Y con su familia Otro punto Que tenemos O que se puede Destacar De este Hadith Es Si nos Fijamos En la historia De la humanidad Hay una exigencia Independientemente De la religión Independientemente De las ideologías De las personas De las comunidades De la humanidad La necesidad De los seres humanos De las personas A una persona O A unas personas Que Se encargarán Del mando Para mantener El orden Porque Si no hay Gobernador Si no hay Alguien A quien Pueda Una comunidad Seguir Como jefe Como Comandante Como gobernador Como Caudillo Como líder Lo llamemos Como lo llamemos No se puede Establecer El orden Y eso Y eso No lo dice El Corán Ni Lo aprueba El profeta Mohamed La paz Y las bendiciones De Allah Sian con Él Con su familia Sino que Es algo Que está Inherente A la estructura Humana En sí Mismo El ser Humano No existe Y no ha Existido Perdón No ha existido Nunca En la comunidad Humana De toda la Humanidad Una comunidad Así Sin Caudillo Sin líder Sin gobernante Sin que Hay alguien Que lidera Que ordena Que ponga Orden Ahora existía Antes En Los primeros Digamos Que Habitaban Este Orbe Pero en general Como regla general Siempre hace falta Poner orden Y no se pone orden Sino Que después Desde luego Aquí no vamos a hablar De la Evolución Humana Hasta llegar A Digamos A la actualidad Sino que Estamos hablando En general Que siempre Hace falta Entonces Después del profeta Muhammad La paz y las bendiciones De Allah Sian con él Y con su familia Si no se sigue A estos Doce imames Que nos Dibuja El profeta Muhammad La paz y las bendiciones De Allah Sian con él Y con su familia Tendríamos Que Seguir A unos O a uno Pueden ser Más de doce Pueden ser Menos Que doce Pero al fin Y al cabo La misma regla Hace falta A alguien O a algunos Que pongan El orden En la comunidad Entonces En esto Nadie nos Puede reprochar Porque seguís Después del profeta A los imames Porque lo mismo Nosotros le diríamos Por ejemplo A los demás Porque vosotros También seguís A los demás Entonces Vamos a caer Una retórica De reprocha Mutua Entre los dos Nosotros Seguimos Al bayt Como dije antes Como garantía Del profeta Como garantía Para seguir Con el mismo Mensaje Del profeta Para seguir Con el legado Del profeta La paz Y las bendiciones De Allah Sea con él Y con su familia La pregunta es ¿Por qué todo esto? ¿Por qué este planteamiento? ¿Por qué esta Introducción? Ahora que estamos Hablando De Asura Por lo menos De los primeros días Y noches De Muharram Porque hemos Como introducción Tenemos que hablar De este Hadith Tenemos que hablar De este legado Del profeta Que deja A A la comunidad Después De su Fallecimiento En el Corán Hay una Aleía Que dice Es decir Que la ley Del Corán Nos dice Que Mientras el profeta Os trae Algo Os mande Que sigáis Os da algo Tenéis que cogerlo Tenéis que hacerlo O Cuando os mande Algo Tenéis que Obecerle Al profeta Muhammad Sallallahu Aleyhi O'ala Ale Textualmente Dice Y lo que el Mensajero Os dé Pues tomadlo Lo que os dé El profeta Pues tomadlo Y lo que es Y absteneos Como dice El Corán Abstenos De lo que Os prohíba Y decir Aquí Una Una Obediencia Al profeta Muhammad La paz Y las bendiciones De Allah Sian con él Y con su Familia A lo que voy Aquí es Al dicho Del imán Hussein La paz Y las bendiciones De Allah Sian con él Y con su Familia Justamente En estos días Aunque Si eso Sucedió En el último Día Digamos En el Día 10 En Ashura Pero nosotros Como dijimos Antes Buscamos Estamos en busca De todos Los valores Que podamos Extraer Y sacar De este evento Histórico Que sucedió En La En En Carbalá Cuando dijo El imán Hussein Salam Allah Dijo A sus compañeros Esa es la noche La podéis Usar Como Vuestra Montura Para salvaros Del infierno De la batalla De Carbalá El imán Hussein Salam Alayhi Usaba aquí Una Una expresión Metafórica Dijo Que la oscuridad La Comparaba Como una montura Como un caballo Les dijo Esa es La La oscuridad De la noche La oscuridad De la noche La podéis Aprovechar Para huiros De La batalla De Carbalá Porque solamente Estos Vienen En busca Mía Venían A buscar A mí Solamente Y aquí Tenemos Todo el derecho De preguntarnos Por qué El imán Hussein La paz y las bendiciones De Allah Sean con él Y con su familia Optó Esta postura Justamente Antes De emprender Y de comenzar La batalla En Carbalá ¿Por qué Alguien podría decir Es un poco Ridículo Que el profeta Que el imán Hussein Salam Allah Se llevara Con él A Unos hombres Y luego Decirles Podéis usar La oscuridad De 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 la noche Para huiros Del Evadiros Evadiros De Del infierno De la batalla Pero precisamente Y He elegido Este Dicho Del imán Hussein Salam Allah Para Analizarlo Un poco Aunque sea Un análisis Un poco Superficial Dentro De lo que Cabe En nuestras Charlas Pero podemos Sacar Algunos Puntos Que nos Puedan Ayudar En nuestra Vida Y podemos Digamos Nos pueden Alimentar Tanto En nuestra Mente Como En nuestra También Nuestra Forma De ver Las cosas Y nuestra Vida Cotidiana El imán Normalmente El imán Podía haber Dicho A sus compañeros En este momento Justamente En este momento En el que Se esperaba Un enfrentamiento Entre los dos Ejércitos De sus Compañeros Hubiera hecho El imán Hussein Salam En el paraíso Si se caen Mártires En la lucha En defensa Del islam Y en defensa De su Imam Pero El imán Salam Allah No hizo Esto Al contrario Al contrario El imán Salam Allah Experimentó Una Especie De Consulta Y a esto A este punto Voy En este En esta En esta postura Del imán Hussein Salam Allah La consulta Que Mantenía El imán O que Activaba El imán Hussein Salam Allah Antes De entrar A esta lucha Contra los Inménios El imán Hussein Salam Allah Como todos Los imanes Desde luego Son Los que Experimentan Los que Exteriorizan Los que Revisten Los que Corporean Digamos Corporean Las Virtudes Los valores Y todo Todos estos Carácteres Proféticos Y nobles El imán Salam Allah De entrada Sabía De Antemano Que Su sangre Su noble Sangre Sabía Que iba A ser Derramada En la arena De Carvalá No era algo Nuevo para Él Si lo que Esperaba El imán Salam Allah El imán Sabía Sabía que Después De derramar Esta sangre Suya La sangre Pura El imán Salam Allah Es la que Podía La única Sangre Que podía Regar La planta Que el profeta Mohamed La paz Y las bendiciones De Allah Con su familia Con su familia Plantó El primer día Cuando fue designado En la península Arábiga Y que después Sufrió Esta planta Sufrió Lo que sufrió Porque crecieron Hierbas Nocivas Alrededor De ella Por eso Empezaba A debilitarse Y a atenuarse Y a secarse Y solo Y solamente Se podía Regar Con la Sangre Del imán Jesús Salam Allah Eso lo sabía Él Pero el imán Salam Allah A pesar De todo Esto No quería Separarse De estos Valores Sabía Que no le Faltaba O que le faltaba Poco Para abandonar Este Este mundo Pero No quería Abandonar Ese mundo Sin Lanzar Estos Mensajes Sin Instruir A sus Compañeros Sin Enviarnos A nosotros Mismos Ese tipo De Mensajes En los que Tenemos Que fijarnos Nosotros Concentrarnos La consulta La consulta Es un Concepto Coránico La consulta Es un Concepto Coránico Que Se registra En el Corán Cuando Cuando Allah Subhanahu Ta'ala Se dirige Al profeta Muhammad La paz Y las bendiciones De Allah Sean con Él Y con Su Familia Y le Dijo Es decir Consúlteles En los Asuntos Es decir Activar La consulta Con ellos Con tus Compañeros Con los Musulmanes Que significa Esto Acaso El profeta Necesitaba Activar La consulta Con sus Compañeros Normalmente La consulta La Necesita Alguien Que está En una Incrucijada De ideas Y No sabe Que hacer Entonces Se consulta Con sus Compañeros Se consulta Con sus Amigos Para escuchar Varias Ideas Varias Opiniones Pero En el Corán No siempre Cuando se dirige Al profeta Es que se dirige A Allah Directamente Al profeta Para corregirle Algo O para Obligarle Algo O para Prohibirle Algo No Hay Algunas Instrucciones Que se Dirigen A nosotros Pero a través Del profeta Como un Reflejo El mensaje Se dirige Directamente Al profeta Pero El mensaje Normalmente Se dirige A nosotros Entre ellos Por ejemplo Este mensaje De la consulta Significa Que nosotros Los musulmanes Tenemos que Agarrarnos A la consulta En nuestros Asuntos En nuestros Problemas En nuestras Situaciones Hay un Hadith Que dice Má Jada Man Istajar Wama Da'aman Istashar Es decir Que no cae En la decepción Quien pide A Dios Que le guíe Que le guíe A En busca De su beneficio En lo que En lo que Estudiaba En lo que Analizaba Tampoco Se equivoca Quien Se consulta O consulta A sus Amigos A sus Compañeros A sus Allegados A los que Creen Que le puedan Ayudar Para conseguir Alguna Idea Alguna opinión Sobre algún Asunto Entonces El Imam Hussein Salamullah Alayh Hasta Casi Último Minuto Antes De abandonar Esta Esta vida Lanza Este mensaje A la Umba Islámica El mensaje De la De la Consulta Y precisamente No solamente A este A este Grado Sino también Al grado Y al nivel A nivel De los Líderes Porque en este Caso El Imam Hussein Salamullah Alayh Era un líder Era el Imam Entonces Para decir A los líderes A los Caudíos A los Jefes A los Comandantes Tenéis Que bajar Un poco Al grado De los Soldados Al grado De los Seguidores Perdón Seguidores Vuestros A sentarse Con ellos A hablar Con ellos A conversar Con ellos A escucharles A consultarles Consultarles Asuntos Vuestros Es decir Es una Es un valor Es un mensaje Es una instrucción Una orientación A los líderes Que quieren ser Líderes Exitosos En su labor En su tarea El Imam Hussein Salam Allah No está De acuerdo Con aquellos Que Se sientan Y dan Órdenes A sus Seguidores Pero ellos Están detrás En vez de estar Ellos Adelante Para que los Demás Les sigan El Imam Salam Allah Coge de esta Aleya De la consulta Antes que nada Hay otro punto Que tenemos que Resaltar Aquí Es de Tanto De la Aleya De la que Hablábamos Antes Que se dirigía Al profeta Muhammad La paz Y la bendición De Allah Con él Con su familia Como En Este mensaje Husseini Las dos O las dos Instrucciones Si vemos Su contexto Es el mismo Contexto De De la batalla Porque cuando Se dirigió Allah Subhanahu wa ta'ala Al profeta Para Digamos Ordenarle La consulta Con sus Compañeros Eso era En la Batalla De Badr Y lo mismo Esta consulta Del Imam Hussein Salam Allah Ale Antes De la Batalla De Karbala Bien Podemos Extraer De Esta Postura Del Imam Hussein Salam Allah Ale El punto De Y el elemento De Misericordia Que ha Tejido El Imam Hussein Salam Allah Ale Entre Él Y sus Compañeros Sus Seguidores La consulta La misericordia Y la simpatía Son tres Elementos Que El profeta Que el Imam Hussein Salam Allah Ale Desarrollaba En esta Antes De Entrar A esta Batalla Y Emprenderla Y Con esto Pongo fin A esta Intervención A esta Charla Sobre el Imam Sen Salam Salam Ale Esta Este evento Que no para de darnos Frutos Cada día Cada noche Cada instante Cada minuto Cada momento En que Nos detenemos En En este evento De Carvalá Vemos Encontramos Puntos Lúcidos Puntos Resplandecientes Que nos Ayudan Muchísimo En nuestra Vida En nuestras Conductas En nuestras Relaciones Salam Altyazı M.K.